Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Que el bello de los ojos queda un mujer Y en la tela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color Nos debía dar iris su tristeza Para que yo deje darme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solo tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos que sabes que no